La iniciativa PanCancer es uno de los proyectos más importantes del mundo para conocer las causas genéticas del cáncer. En él, durante 7 años, unos 1.000 investigadores hemos analizado conjuntamente los genomas de 3.000 pacientes y 38 tipos diferentes de cáncer. Nuestro grupo, Genomas y Enfermedad, situado en el Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago, en el que estamos ahora y que es conocido como CIMUS, ha tenido un papel muy relevante en este proyecto, ya que se ha descubierto un nuevo mecanismo de mutación en cáncer en el cual están implicadas secuencias de nuestro genoma que habían sido ignoradas hasta ahora. Lo que vimos es que estas secuencias, que son capaces de moverse, de saltar de un punto del genoma a otro, durante estos movimientos, en ocasiones, producen grandes pérdidas de ADN. En ciertos casos, estas pérdidas causan la inactivación de importantes genes para el corrección y el funcionamiento de nuestras células. Se los anuncia como genes supresorios tumorales. Cuando estos genes se inactivan, la célula pasa a dividirse descontroladamente y genera lo que se conoce como un cáncer. Este tipo de mutaciones que hemos descubierto son particularmente relevantes en ciertos tipos de cáncer, como son el cáncer de colon, el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de esófago y el cáncer de pulmón. Aproximadamente el 35% de nuestro genoma está constituido por retrotransposones. Nosotros hemos visto que un pequeño puñado de fragmentos, entre 100 y 150, son capaces de moverse y promover este mecanismo mutacional en las células de cáncer. Además, la actividad de estos elementos con capacidad móvil recuerda a los volcanes, pudiendo permanecer silenciosos durante mucho tiempo para después volverse repentinamente muy activos. El proyecto PAN Cáncer sufuso un gran desafío desde el punto de vista informático debido a la inmensa cantidad de datos que se tuvieron que analizar. Los casi 3.000 pacientes analizados supusieron unos 1.000 terabytes de información o lo que es lo mismo, 1.000 discos duros como este. Por otro lado, si quisiésemos analizar todos estos datos en un ordenador convencional como el que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, tardaríamos unos 150 años. Sin embargo, gracias al uso de superordenadores como el CESGA que tenemos aquí en Galicia, pudimos hacer este proyecto en tan solo tres años. Este proyecto es una clara muestra de que áreas tan dispares como la biología y la informática están cada vez más conectadas. Nuestro objetivo a partir de ahora será trasladar los resultados de nuestra investigación al paciente. Para ello, actuamos en dos líneas. Primero, el desarrollo de métodos diagnósticos que permitan identificar este proceso mutacional y segundo, el desarrollo de tratamientos personalizados para frenar la actividad tumoral.